Bueno, la verdad que vivimos momentos muy duros, muy angustiantes. Reconstruir los hechos que paralizaron a la ciudad de Rosario, la verdad que solamente ponen en claro cómo fue la lógica criminal y lo que se pretendió hacer. Se pretendió quebrar una política pública que solamente era cumplir la ley y la constitución en la cárcel de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, donde los narcos, los sicarios, que hasta hace un tiempo hacían lo que querían en las unidades penales, se les ponga límites, no se les permite tener la cantidad de visitas íntimas que querían, la cantidad de teléfonos celulares que querían, hasta el ingreso de comida que querían. Esto fue lo que generó el rechazo, el control, fundamentalmente. El control no para que la pasen mal, el control para que no cometan delitos afuera. Con lo cual quedó, creo, probado la audiencia imputativa con las declaraciones de los testigos y con los elementos de prueba cómo se construyó este plan criminal para golpear una política pública. Nosotros queremos que le caiga todo el peso de la ley a los mayores y a los menores también. Por eso también hemos planteado con el Intendente y con muchos empezar a discutir y discutir en serio sin condicionamientos ideológicos. Porque cuando un menor mata, lamentablemente puede seguir a libertad y puede volver a matar. Con lo cual mi planteo sobre esto, y se lo he planteado a legisladores nacionales, es que cuando un menor pertenece a una organización de crimen organizado, a una organización violenta, el delito que lo comete como un mayor tiene que tener una pena de mayor, tenga la edad que tenga. Y aunque esto a veces parezca duro, es la única manera que tiene el Estado de poder controlar a esos chicos que cometen este tipo de delitos, que mataron trabajadores que no tenían nada que ver con ningún tipo de vinculación criminal, solamente lo hicieron para quebrar una política pública. Pero por otro lado, queremos generar herramientas para que las organizaciones criminales no tengan la capacidad que han tenido hasta este momento durante mucho tiempo de captar a jóvenes, a veces muy pequeños, muy vulnerables, para ser utilizados como mano de obra descartable de estas organizaciones. ¿Las visitas se van a suspender, digamos, para aquellos que infringieron las normas, aquellos presos? Vamos a plantear el aislamiento pleno para los detenidos que ya tenían un régimen restrictivo dentro del servicio penitenciario, pero a través de las visitas íntimas, es decir, a través del acercamiento familiar que nos plantearon a través de habeas corpus y a través de mandatos judiciales pudieron tener vínculo con una persona que llevó un mensaje afuera y organizó este tipo de delitos. Cuando se ha descubierto una persona en la comisión de un delito que llevó adelante un delito violento, en la provincia de Santa Fe va a tener un aislamiento pleno. El aislamiento pleno es cero contacto con el resto de la población penal, cero contacto con las personas de su familia, cero contacto con el mundo. Y si tenés que cumplir una condena de prisión perpetua, que me lo venga a plantear un juez o un camarista, que eso no es correcto. Estas personas mandaron a matar a trabajadores inocentes. Y la única manera de controlarlos es que no tengan contacto absolutamente con nadie. ¿El gobernador puede hacer un balance de cómo es el trabajo de la policía con los últimos allanamientos, los últimos trabajos que han hecho? Debajo de la policía viene encaminándose, viene ordenándose, está llevando adelante tareas de calle muy importantes. Creo que tiene que ver con el control civil y político. Hay un equipo que no pierde pisada y que sigue permanentemente. Yo particularmente tengo reuniones permanentes con la unidad regional 2, con la unidad regional 1, y voy viendo la cantidad de móviles que tenemos en calle, los dispositivos que tenemos, operativos activos, la cantidad de identificaciones de personas, de vehículos, de motovehículos, la cantidad de secuestros de armas de fuego que se van llevando adelante, eso cruzado con el mapa de calor, con el mapa de delito y por supuesto con las principales investigaciones. Falta muchísimo, pero falta muchísimo, Mauro, para poder decir que la policía está logrando dar todo lo que puede dar. La policía puede dar mucho más, claramente hubo un avance significativo en lo que es el procedimiento de operación policial de prevención en calle, hubo un avance muy claro en lo que fueron las investigaciones, lo pueden haber visto ustedes, rápidamente se resuelve la mayoría de los hechos, por lo menos de los hechos que tienen mucho impacto público-social y se ha controlado la cárcel. Pero falta muchísimo para poder decir que en Rosario tenemos los niveles de tranquilidad que necesitamos. ¿Hay más móviles en las calles, patrullando las calles? ¿Hay más móviles ahora? Sí, hay más móviles. Hoy tenemos más de 250 móviles, contando los móviles de las Fuerzas Federales y los móviles de la Provincia de Buenos Aires que fueron cedidos y prestados por el gobernador Axel Kicillof, cuando teníamos 20 en diciembre, estamos teniendo 250, 280 en cada turno, las 24 horas en la ciudad de Rosario. Falta muchísimo, digo, el objetivo y el desafío es que la policía de la Provincia de Santa Fe pueda cubrir los 250 móviles para cuidar a todos los rosarinos. Gracias.